Apenas se resolvió el problema del dren pluvial para que Copainalá, recién nombrado Pueblo Mágico, ya no se inundara. Pero ahora, los pendientes es que haya hoteles y que se repare la carretera que conduce a este municipio, la cual luce en pésimas condiciones. El tramo de Chicuacén a lo que es Copainalá es un tramo que tiene muchos deslaves. Entonces, el gobierno del estado ha activado tres veces mantenimiento de Mezcalapa hasta el tramo de Copainalá, hasta Copainalá, de Mezcalapa, pasando Tepatán, Copainalá. Pero del tramo de Copainalá a Chicuacén, ese tramo no se ha atendido aún, desafortunadamente. Además, el presidente reconoció que ahora las calles de Copainalá ya no están tan en mal estado, debido a un programa de bacheo donde se gastó más de un millón de pesos. ¿Sí están muy mal las calles? Ya no tanto. Lo que tenemos un poquito más deficiente es al exterior, que ya no corresponde, ya no compete con el ayuntamiento. Se bacheó todo el municipio porque había muchos baches. ¿Más o menos cuántas calles? Mira, hicimos cinco proyectos de bacheo. Fueron las... debió haber sido... no tengo bien el dato ahorita, no lo recuerdo, porque fue el año pasado, pero sí hicimos cinco proyectos de bacheo. El monto, si te lo puedo decir, fue un millón doscientos mil pesos en bacheo. En el Pueblo Mágico no hay hoteles. Al respecto, el alcalde indicó que ya está en pláticas con empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, para poder atraer inversión al municipio. Ese es uno de los temas que creo que es de lo más complicado y complejo que me toca gestionar, porque desafortunadamente es algo que yo no puedo hacer con recursos del pueblo. Copa Inalá estará ahora en un listado de municipios que se recomienda a los europeos para visitar, lo que significa publicidad gratuita, cuyo logotipo de Pueblo Mágico es equivalente a unos 34 millones de pesos. Solamente el logo de Pueblo Mágico está valuado en dos millones de dólares. O sea, el simple hecho de que el municipio de Copa Inalá obtenga ese logo, le permite, podría hacerte una referencia económica como con dos millones de dólares en publicidad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!